Música 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 ¡Gracias! 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah Amat C...... Pa He ... l på Ne pa ¡Oh! 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 Yo le rezo a los de los dobles Le rezo a los de los dobles A San Rafael, primavera en el puente A San Rafael, primavera en el puente A San Rafael, primavera en el puente Le llama, me llama ¿Cómo le llaman? 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 Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo Y a la madre de mi alma colóngame el hielo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tera yo nací yo! ¿Has visto la vuelta? ¿Lo he hecho atrás? ¡Vamos allá! ¡Ale! 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 No sé que no se veía la viña de los dos. La viña se veía donde hay que ir. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alema! ¡Penqueño! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos allá! ¡Alema! ¡Alema!